Bueno, hoy te voy a presentar una introducción matemática de una división de una expresión algebraica por un cierto convenio. Nuestro ejemplo va a ser 4 elevado a n menos 1, que es divisible, por 3. Nosotros debemos demostrar esta fórmula. Para poder demostrarla tenemos que seguir una serie de pasos. En nuestro primer paso, va a ser demostrar que esta fórmula con n igual a 1 es divisible por 3. n igual a 1. Reemplazando la fórmula nos quedaría 4 elevado a 1 menos 1. Lo que es igual a 4 elevado a 1 es igual a 4 menos 1. Lo que es igual a 3. 3 es divisible por 3. Sí, porque todo el nuevo es divisible por el sí mismo. Entonces queda el verdadero para el n igual a 1. Nuestro segundo paso va a consistir en presentar nuestra hipótesis de inclusión. Entonces vamos a suponer que 4 elevado a n menos 1 es divisible por 3. En nuestro tercer paso, vamos a plantear nuestra hipótesis de inclusión. en nuestro tercer paso, vamos a plantear nuestra hipótesis de inclusión. Entonces ya no nos vamos a dar un n igual a 1, sino que vamos a rechazar nuestra n con un n más 1. Reemplazando en la fórmula, 4 elevado a n menos 1 quedaría 4 elevado a n más 1 menos 1 igual a, según la propiedad de las potencias, esto es lo mismo que 4 elevado a n por 4 elevado a 1 que es lo mismo que es 4, menos 1 Ahora te voy a explicar qué significa que 4 elevado a n menos 1 es divisible por 3 4 elevado a n menos 1 es lo mismo que 3 por un número cualquiera que yo voy a representar por la letra Q siendo Q un número perteneciente a los números naturales Vamos a despejar 4 elevado a n 4 elevado a n va a ser igual a 3Q más 1 Este 4 elevado a n lo vamos a reemplazar en nuestra fórmula que habíamos tenido anteriormente Despejando vamos a obtener que 3Q más 1 por 4 y menos 1 Multiplicamos un término a término 3Q por 4 más 4 por 1 es 4 Menos 1 que se mantiene Seguimos desarrollando 3Q por 4 más 3 Si nos damos cuenta aquí hay un término en común que es el 3 Entonces nos va a quedar 3 factor de 4Q más 1 Entonces, ¿qué obtenemos aquí? Que 4 elevado a n más 1 menos 1 Va a ser igual a 3 factor de 4Q más 1 ¿Qué haría? 4 elevado a n más 1 menos 1 Igual a 3 factor de 4Q más 1 ¿Qué podemos obtener de aquí? Que el segundo miembro, o sea el miembro del sector derecho Es divisible por 3 Entonces, ¿qué ha demostrado? Que 4 elevado a n más 1 menos 1 es igual a Un número que es divisible por 3 Como es presentado allá Queda demostrado Queda entonces demostrado Que 4 elevado a n menos 1 es divisible por 3